Hola chicas, bienvenidas a una vez más a mi canal, espero que no les haya asustado ese intro y bueno, lo primero que vamos a hacer ahorita es ponernos un hidratante en la cara voy a estar usando este de First Aid Beauty, que es una crema hidratante con efecto mate y como quiero lograr un efecto mate en la cara, voy a ponerme un primer de rostro para que no nos brille y voy a ponerme esto en la zona T, o sea en la nariz como por mis ojeras al ladito, tengo esa zona súper grasa me voy a poner en la frente y también en la quijada y por cierto, esa cosa gigante que viene enfrente es un maldito picado de zancudo el maldito me picó y bueno, voy a ponerme ahorita una base de maquillaje esta es de Catrice, esta es la más clara que encontré, me encanta esta marca porque es bastante económica y fue chévere haber encontrado esta base porque tiene una excelente cobertura, es completamente mate y también tiene súper buenos precios, entonces si necesitan una opción económica para algún disfraz o algo así, o en general, una marca económica de maquillaje que sea buena es Catrice y bueno, una vez que ya me cubrí toda la cara me voy a cubrir también el cuello las orejas para que no se vea una diferencia muy grande entre el rostro y el cuello me voy a estar poniendo también esta paleta de Criolan voy a tomar el tono el tono más claro en mis ojeras haciendo lo que siempre hacemos o sea, resaltar las partes de nuestra cara que queremos resaltar o sea, debajo de mis ojos mi frente porque es bastante pequeña mi nariz tratando de hacerla más recta porque es un poco chueca mi quijada y voy a difuminar todo esto con mi Beauty Blender y también me cubrí los labios con un poco de base para lograr un tono más uniforme cuando nos pongamos de labial y una vez que ya estemos así como fantasmales voy a proseguir a contornear mi cara me voy a contornear las áreas de siempre las áreas de siempre que es por mi quijada mi papada en mis pómulos y bueno toda la información de los productos que estoy usando voy a dejarlos en la cajita de información así que no se preocupen de eso y estoy difuminando todo esto con mi brocha de Real Techniques esta es la mejor para difuminar este tipo de productos cremosos y si me quedó muy encendido le paso un poco a la Beauty Blender para que se baje un poco el tono ahora voy a sellar toda mi cara voy a estar usando un polvo traslúcido este es el de Laura Mercier y voy a sellar todo a toquecitos para no mover por ningún lado todos los productos en crema que hayamos aplicado en la cara también hice un poco de baking para resaltar todas las zonas que quise resaltar o sea mi zona de prácticamente mi zona T ¿no? o sea mi frente mi quijada debajo de mis ojos y también por debajo de mis pómulos para resaltar el contorneado para mis cejas uso estos tres productos que ya les dejo en la cajita de información pero son iguales a los que usé en mi video de las cejas excepto el lápiz que estoy usando ahorita que este es de Catriz que es uno nuevo que estoy probando y bueno me voy a hacer mis cejas como normalmente las hago y ya sé me están criticando que mis cejas están muy gruesas no mentira sí la verdad es que están muy gruesas y tengo que ir a depilarme más pero no he tenido tiempo entonces ténganme paciencia que ya voy a ir a hacerme depilar que ya sé que están muy gruesas y bueno me voy a pasar el cepillito para lograr un efecto más natural cuando pase el lápiz de Milani que ese es como textura de cera y encima de esto también me voy a pasar el gel de cejas que ya saben que es mi favorito de todos los tiempos para sellarlas en su lugar y que me duren todo el día y con una brocha para polvos me quité todo ese baking que hicimos anteriormente ahora tomando esta sombra morada que es bastante económica si buscan una buena opción económica esta es de Jolie voy a ponerme esto como polvos para contornear o sea me voy a contornear voy a hacer sombra en todas las áreas que necesite de mi cara con esta sombra valga la redundancia entonces me voy a poner esto en mis mejillas llegando un poco más abajo de lo normal para hacerle ver a mi cara como que súper chupada y delgada y también me voy a poner esto en mi quijada para acentuar un poco más todas las zonas que tienen sombra en mi cara también en esta área donde tenemos nuestros ay no sé qué es eso la verdad pero tenemos huesitos y tantas cosas ahí entonces todo lo que tenga profundidad resáltalo con con la sombra morada igual también le di un poco más de dimensión a mi frente poniéndome un poquito nada más ahí arriba porque tampoco quiero que se me chique la frente y también resaltando mis ojeras con esa misma sombra ahora tomando un pincel bien 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 delgadito voy a poner esta misma sombra morada y voy a empezar a formar venas debajo de mis ojos puedes poner esto donde tú quieras yo quise ponerme debajo de mis ojos y por cierto mezclé justo esas sombras que están ahí esa roja y la café de al lado mezclé para darles diferentes tonos a mis venas trata de hacerlas como se verían las venas normales lo único que no puse fue verde y no quise poner verde realmente quise enfocarme más en los colores morado, café y rojo esto es un paso súper súper fácil solo tienes que hacer unas líneas nada regulares aprovecha de que tienes mal pulso si es que tienes mal pulso entonces solo mueve el pincel súper suavecito sin hacer mucha presión para que se vean naturales y si buscas una opción súper económica de un pincel para esto compra uno de los que venden en papelerías funcionan exactamente igual que cualquier brocha profesional porque son igualmente hechas de fibras sintéticas mi brocha honestamente costó 3 dólares y también me puse venas al lado de mi cara solo en un lado para variar un poco y ahora tomando una brocha que es para difuminar voy a poner un poco más de esa sombra morada acentuando en mis pómulos para verme más delgada aún esto la verdad debí haberlo hecho antes de hacerme las venas pero bueno ya lo hice así entonces tú trata de hacerlo antes de ponerte las venitas en la cara ahora siguiendo con los ojos me voy a poner mi prebase de Essence es la clásica que siempre uso voy a difuminarme esto con los dedos y voy a sellarlo todo con un polvo traslúcido y el efecto que le quiero dar a mis ojos es el efecto cut crease o cuenca cortada por así decirlo en español y voy a hacer un efecto como que de morados de como se verían un corte en los ojos entonces voy a estar usando esta brocha y sombra morada para darle ese efecto cut crease y al mismo tiempo dar ese efecto como que amoratado o como se diga de moretones y golpes de lo que salió del corte del ojo entonces como ven literalmente esto es un cut crease porque voy a hacerme como que si me hubiera rasgado o cortado los ojos así con con una con una gilet ahora voy a tomar este tono de café que es un tono frío y voy a ponerme encima de donde pusimos el morado tratando de formar más de acentuar más la cuenca que ya formamos con el morado y para darle aún más efecto de golpeado vamos a hacer toquecitos con la misma sombra morada mezcla también con un poco de café y rojo que usamos para las venas entonces estoy dando toquecitos para hacerlo más irregular los golpeados nunca son tan regulares ahora voy a tomar una sombra clarita y me voy a poner esto en el hueso de la ceja tomando el corrector que tú tengas yo voy a usar este de Rimmel el Match Perfection que es bastante clarito voy a ponerme esto en mi párpado hasta juntarme con la línea del cut crease al mismo tiempo voy a utilizar este corrector como pega para ponerme pigmento en el párpado voy a usar este pigmento de Sammy que es un color blanco y me voy a poner esto con mucho cuidado porque esto se riega bastante aquí fue mi error porque no me puse un papelito por debajo pero aquí ponte un pañuelo como estoy haciendo ahí y me lo pegué todo encima de donde había puesto el corrector y lo mismo voy a hacer con mi otro ojo no te preocupes si con el corrector se te va la mano y te sale mal aquí cogí un poquito de bueno con un cotonete me limpié un poco por donde se me salió de más y si se borró un poco la sombra pues me paso encima la misma brocha que usé para ponerme el morado y me paso más morado encima y aquí estoy difuminando con mi brocha todo ese corrector para dejarlo con una textura uniforme y ahí es cuando me empiezo a poner ya el pigmento en el párpado ahora voy a delinearme los ojos voy a estar utilizando este de Max Factor que es el Color Expert y este tiene una punta bien delgadita voy a usar este para delinearme los ojos en un delineado de gato bastante exagerado y por cierto mis uñas están hechos pedazos en el video me las pinté negras así bien bonitas y luego se me hicieron pedazos porque no sé apesto para las uñas y entonces se me dañaron igual no me las despinté porque dije va perfecto para Halloween y tomando una vez más esa misma sombra morada me pasé esta sombra por debajo en la línea de las pestañas inferiores y también me delineé los ojos con delineador negro para intensificar todo 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 el ojo queremos resaltar bastante nuestros ojos que creo que son como que el mayor atractivo de este disfraz y también me puse varias capas de máscara de pestañas en las pestañas tanto superiores como inferiores y vamos a hacer esto antes de ponernos las pestañas postizas y aquí me pegué dos pares de pestañas las primeras que estoy usando son estas LG de Ardell me las puse como normalmente se ponen las pestañas postizas y encima me puse otro par de pestañas que eran súper baratitas que costaban tres dólares sinceramente no me acuerdo el nombre de esas pestañas pero bueno ponte tú las pestañas que tú tengas el punto es que quiero que se vean súper súper exagerados los ojos para disimular toda la goma que puede que haya quedado medio feo voy a pasarme una vez más un poco más de delineador líquido encima de donde pusimos las pestañas siguiendo con los labios me los delineé con un delineador de ojos ya sé que es un delineador de ojos pero igual puedes usarlo solo sácalele punta cuando quieras volver a usarlo en los ojos me delineé todos los labios con esto y de ahí me apliqué un labial negro que la verdad no hace falta si tienes el delineador negro ya basta para hacerte los negros pero yo me quise poner un labial encima para terminar ya con todo el maquillaje vamos a ponernos lo sangriento entonces toda esta sangre la hice yo misma la hice con gelatina toda la información de cómo la hice lo voy a dejar en la cajita de información y con un palillo me la puse justo en donde habíamos hecho el cut crease entonces me lo puse a toquecitos lo que me gusta de la manera en la que hice esta sangre es que se seca y ya no te mancha más no se riega ni nada entonces les voy a dejar detalladamente cómo lo hice en la cajita de información me puse con un palillo para tener más precisión con los ojos lo único malo de esta sangre que hice es que se seca súper rápido o sea tienes que ponerlo a baño maría a calentar para volverla a usar en caso de que se haya secado y también una cosa buena es que es 100% comestible así que no te vas a morir si te la tragas y básicamente eso es todo aquí ya nos quedan los ojos con este efecto de cortado y también me puse lentes de contacto blancos para darle un efecto aún más como que perturbador como diría Dross bueno chicas espero que les haya gustado este disfraz si es que lo usan etiquétenme en Instagram estoy como de Beauty Insight y esperen por más tutoriales de Halloween que creo que voy a estar subiendo uno más que me pidieron por ahí nos vemos en un próximo video ah pero antes me olvido de los saludos un saludo especial para Glomita Beersack Valeria Trujillo Sofía Pérez Grace MJD Tania Ruiz que son las chicas que me saludaron en mi foto de Instagram del video pasado nos vemos en un próximo video chicas chau 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 Se ve tan cool en la noche